Aguanto las ganas de llorar y uso pa' verte a ti los ojos Si puedo sentir tanto al abismo me arrojo Sin querer, todo es tan injusto Busco y busco encontrando golpes contra la pared No pienso en desaparecer por gusto, puto cabrón Que me espera parte de la ruina o la prisión Las noches son pruebas de fuego Por si aguanto o no, sin estrellarles un cóctel molotov Llego a la desesperación, casi sin pasta ni pa' comer Encima si pego un palo ser el malo entre el juez El talento si quitas la verdad sirve pa' talarte las alas Mientras gente mucho más mala está forrada Otro día acabas y no hay nada claro pa' mañana Aparte de resistir contra su tiranía armada Pero aún queda mucho pa' la revolución Y mientras no sé cómo sobreviviré la incertidumbre me hundió Tengo que expropiarle ganas de vivir A la decadencia que viene hacia mí Las hostias vienen de todos los lados Su dios o cual palestino en Israel armado Para mí la imaginación puede ayudarme No hay más misión que salvar mis ideales No quiero caer bajo como lo hice antes Pero si quiero subir alto podrán encerrarme Tumbado en la cama con tu mano en mi espalda Suplicando la conciencia que de mi mente salga Por unos momentos necesito dejar de pensar Esta jaqueca es cercana al derrame cerebral Salgo a la calle voy a buscar una carta, correos Otra multa por colarme en el tren por falta de dinero Esos ladrones de millones tienen cero escúpulos Me siento ridículo sin darle los golpes que quiero Y otra vez me deprimo sin saber qué hacer pa' estar bien Si me saqué los intestinos por tener ilusión otra vez Porque estoy tan perdido si sé quién debo ser Será porque sé que es el mundo y es demasiado cruel Quienes ayudan cuando mal lo necesitas La amistad es bonita pero casi solo veo Judas Por la duda de cómo será el mundo no me rindo Aunque casi cada día sean anochecer de domingo Tengo que expopiarle ganas de vivir A la decadencia que viene hacia mí Las hostias vienen de todos los lados Furioso cual palestino y redarmado Cuando la imaginación pueda ayudarme No hay más misión que salvar mis ideales No quiero caer bajo como lo hice antes Pero si quiero subir alto podrán encerrarme Quiero que la lluvia de otoño no duela Sentir lo mismo que el septiembre volver a la escuela Que tu presencia haga sombra a todas las sombras Que mis hechos dejen en silencio mentirosos que me nombran Conocer buenas personas y olvidar a tantas malas Que se han cruzado mi camino poniendo trampas Ya pueden vomitar la mierda que quieran Demuestro en días lo que no demostrarán en su vida entera Si no sale el sol enamorará la luna Me limpiaré con la sangre que mi cerebro suda Tengo poco que perder y me hinchan las pelotas No saben de lo que soy capaz y me explotan La paciencia tiene un límite, siempre flores Y recojo plantas carnívoras, aguanto sin llorar Porque con la mirada borrosa no veo los golpes Que me da más no soy yaquichán, no, 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 que me toque Tengo que expoiarle ganas de vivir A la decadencia que viene hacia mí Las hostias vienen de todos los lados Furioso cual palestino, Israel armado Cuando la imaginación pueda ayudarme No hay más misión que salvar mis ideales No quiero caer bajo como lo hice antes Pero si quiero subir alto podrán encerrarme La incertidumbre me hunde Pero si no sale el sol Enamora de la luna Expropiando ganas de vivir Con la mirada borrosa No puedo esquivar los golpes de la incertidumbre